que tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo este vídeo el día de hoy les vengo a mostrar este cómo tengo equipado mi terrario el terrario de mi serpiente falsa coral como todo el mundo sabe se pueden mantener las serpientes en toppers plásticos ya saben de esos donde se pone la comida es válido si se puede solamente que a mí lo personal no me gusta porque porque no soy un criador si yo fuera un criador de serpientes es totalmente válido y recomendable tenerlos así por practicidad en un rack con con toppers es lo mejor no es muy barato y es muy práctico para hacer limpiezas y para tener pues muchos ejemplares en este caso como yo no soy creador pues yo opté por un terrario un poco más estético este y el cual lo tienen aquí en cámara es un terrario que no recuerdo las medidas no lo hice yo lo mandé a hacer este no recuerdo exactamente las medidas pero me parece que es de 60 centímetros de largo por 40 de ancho y 40 de alto me parece no recuerdo el terrario tiene en la parte frontal tiene vidrio y en la parte superior tiene malla para que haya ventilación el terrario cuenta con estos seguros son unos seguros muy prácticos muy buenos este son unos seguros sumamente pues confiables ya que cuentan con este resorte para que su cierre sea presión ocupe dos nada más para estar un poco más seguros ya que como todo el mundo sabe las serpientes son escapistas profesionales entonces este no hay que escatimar en seguridad si bien mi terrario cuenta con un escondite termómetro y grómetro y bebedero si cuenta también con de sustrato tiene pitmos con un poco de hojarasca y de iluminación tiene una barra una barra led sencilla recuerden que recuerden que las serpientes no necesitan vb o va simplemente es para que para que sea un poco más estético y se tenga buena iluminación como les contaba su escondite yo en este caso improvisé ya que tenía un arbolito gonzáil el cual murió y reciclé reciclé la maceta este entonces lo único que hice fue hacerle un pequeño orificio ahí donde la serpiente pues tenga acceso y salida si para que prácticamente no me costó nada ya la tenía yo en la casa ocupe termómetro e hidrómetros sencillos los más sencillos que encontré en petco si mal no recuerdo creo que me costaron 120 pesos ambos o algo así la verdad no recuerdo también tengo un bebedero esquinero de ese igual ya lo tengo yo lo tenía yo ya de recicle de un anterior reptil de creo que era una una tortuga sulcata la cual ya no tengo y pues este lo reciclé lo reciclé también el la barra de led sencilla de la más económica que encontré me costó creo que 60 pesos la pegué al techo del terrario con cinta doble cara y lo que viene siendo el el sustrato compré pit moss igual ahí en petco los precios exactos no 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 recuerdo porque ya tengo casi voy a tener un año con la serpiente pero no no pasó de 100 pesos igual que la hojarasca que compré no no pasó de 100 pesos creo que entre los dos fueron como 120 como pueden ver es un espacio bastante bastante bueno para la para la serpiente que en unos momentos más les voy a mostrar bueno vamos a ver le voy a mostrar a mi serpiente a ver si está aquí la verdad es que ahorita en veracruz hace muchísimo calor entonces generalmente no se encuentra en el escondite si no se encuentra en el bebedero pero cuando recién adquirí no manchen estaba bien pequeña bien pequeñita media alrededor de unos 20 centímetros creo y ahorita ya está más o menos en el doble unos 40 centímetros entonces para calcular fueron pongamos 500 pesos del terrario más 150 de los del termómetro y grómetro serían 650 más unos 150 pesos más unos 150 pesos más de pigmos y hojarasca serían 800 pesos 800 pesos más 60 pesos de la tira led serían 860 pesos fue lo que yo me gasté en el terrario recuerden que ya tenía tanto la maceta como el bebedero pues sacando cuentas 800 pesos en un terrario no está mal también hay que tener en cuenta que ya será el terrario definitivo de mi serpiente así que pues no sé para mí está bien igual compañeros nos vamos a tomar la tarea de buscar en la página oficial de petco el precio de cada uno de los accesorios que ocupamos para que tengan ahora sí que el presupuesto exacto de lo que yo me gasté en este terrario este y no andar es teniendo especulaciones si aquí en la descripción del vídeo voy a dejar link de cada uno de los de los accesorios que ocupamos cualquier duda o comentario que tengan dejen ahí en la caja de los comentarios que nosotros vamos a estar aquí para responder cualquier duda bye